¿En qué consiste la enfermedad de la rabia? Es una enfermedad que se transmite a través de la saliva en la mayoría de animales. En este caso, la rabia bovina es la presentación de esa enfermedad viral en los bovinos. En Colombia, el principal transmisor es el murciélago hematófago, cuya característica principal es que al alimentarse de sangre contagia a los animales. Es importante detectar en estos a tiempo los síntomas para evitar mayor propagación. Los síntomas son muy claros y empieza por un animal que empieza a tener dificultades en la tolerancia de fuertes sonidos y los rayos de la luz. Entonces, los animales empiezan a buscar dónde esconder su cabeza para no estar tan sensibles con la luz y el sonido. Posteriormente, tienen incoordinación motora, o sea, no se pueden desplazar en línea recta. Identificar a los animales que tengan esta enfermedad que afecta a otras especies, incluidos los caninos, felinos y, además, a los seres humanos, para posteriormente recibir el tratamiento adecuado de manera oportuna. En este caso, el brote que tenemos es en la vereda La Onda, por lo tanto, hemos hecho un barrido y perimetralmente hemos identificado a 680 bovinos que podrían desarrollar la enfermedad. Pero los caninos y los felinos sí dependen de cada uno de nosotros. Entonces, hay que estar vigilantes en las casas de que no hayan animales que presenten estos síntomas. Al ver un animal que tenga estos síntomas, informar inmediatamente a la Secretaría de Agricultura, a la Secretaría de Salud o al hospital, quien van a desplazar una comisión de personas que están preparadas, vacunadas y con los elementos necesarios para atender a estos animales. Un dato importante, reportar en caso de ver la presencia de los murciélagos hematófagos, no manipularlos o atacarlos, ya que en medio de esto usted podría contagiarse.